El día de hoy revisaremos el batimóvil de la línea Batman Animated Series de DC Collectivos. Este batimóvil mide aproximadamente 65 centímetros de largo, 12 centímetros de altura hasta su punto más alto y 21 de ancho. Esta es una reedición del primer lanzamiento que hiciera DC Collectivos un tiempo atrás. La primera diferencia es que el lanzamiento original solo incluía al vehículo. Esta versión de lujo incluye además las figuras de Batman, Robin y la batiseñada. La segunda diferencia es en cuanto a los acabados. Esta segunda edición cuenta con pintura metálica en ciertos lugares que señalaremos más adelante. En la primera edición solamente eran de plástico gris, sin aplicación de pintura. Tal como la versión animada que representa, el vehículo tiene un acabado limpio, liso, sin líneas ni detalles mecánicos. Como ya comentamos, esta versión del batimóvil cuenta con acabados metálicos en lugares específicos que son los bordes de las luces y la turbina, los tubos del capó y los aros de las llantas. Los neumáticos son de goma o jeve. Fiel a la matriz, para cubrir la cabina tan solo se tiene que sujetar el techo y deslizarlo hacia delante. El interior está bastante detallado. La cabina es para dos personas. Tiene dos asientos así como dos paneles frontales. Y en medio de estos últimos un panel más pequeño y una serie de botones y controles con colores bastante propios al estilo de la serie animada. El timón es móvil y retráctil. La palanca de cambios de un plástico suave y moldeable. Y el detalle llega hasta el punto de tener delgados elásticos a modo de cinturones de seguridad, cada uno con un pequeño broche para colocar en medio de los espaldares en donde se encuentran los seguros para cada pasajero. En cuanto a las figuras, se encuentran en la escala de 6 pulgadas, es decir aproximadamente 16 centímetros. Ambas figuras cumplen con los estándares habituales de la línea Animated Series, con la única diferencia de que, en estos, la capa es de tela para facilitar el ingreso de las figuras al vehículo. Revisaremos rápidamente ambas figuras. Obviamente el diseño caricaturesco de ambos obedece al estilo de la animación de Bruce Tim. Batman tiene capa de tela, negra por el exterior y azul por el interior. Tiene rotación en la cintura, rotación en los hombros y un punto de articulación en los codos, con rotación. Los hombros pueden abrirse hasta cierto punto. La cabeza gira y puede dirigirse ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Los muslos pueden elevarse, las rodillas un solo punto de articulación y los muslos pueden hacer apertura. Finalmente la articulación del tobillo que permite movimiento vertical. En el caso de Robin seguimos el mismo patrón. Este Robin tiene una pequeña mancha en la cabeza, a la altura de la siena. Quizás algún defecto del plástico, pero bueno. La capa es de tela, negra por fuera y amarilla por dentro, cosida a la pequeña pieza de plástico que simula la capa sobre los hombros. Robin tiene el mismo tipo de articulaciones que Batman. Y olvide mencionar que también las muñecas en ambas figuras tienen movimiento vertical y rotación. Por lo demás es lo mismo. Muslos, rodillas, apertura de muslos, tobillos. Cabeza, cintura, articulación y rotación en codos y hombros. En cuanto a accesorios, Batman tiene dos manos extras y un bataran. Una mano izquierda para sujetar el bataran. Y una mano derecha en puño. Las manos con las que la figura viene son puño a la izquierda y mano para bataran en la derecha. Para colocarlos de esta manera. Robin tiene en cambio cinco manos extras. Una mano derecha abierta. Una mano izquierda sosteniendo el grappling hook. Solo la parte externa es plateada, pero lo que está dentro de la mano es verde como el guante. No se dieron el trabajo aquí. Una mano izquierda en puño. Y dos derechas aparentemente iguales para sostener algún ítem. Curioso teniendo en cuenta que no viene ningún accesorio para Robin. Las figuras encajan bien en la cabina, solo teniendo cuidado con la capa. El parabrisas está hecho de un plástico transparente y translúcido que permite observar a las figuras en su interior. Y ahora, el plus de este batimóvil. Luces. Debajo del vehículo hay un interruptor que enciende al mismo tiempo los faros delanteros, las luces y la turbina en la parte posterior, así como también los paneles de control dentro de la cabina. Con la luz encendida, el interior es mucho más visible. Finalmente, la batiseñal. Al igual que en el auto, esta versión tiene un color metalizado, diferente al que originalmente se lanzó, que era de plástico gris uniforme. La batiseñal tiene ruedas laterales y una rueda por debajo para poder moverla. Ahí también se encuentra el compartimento para las pilas, que está cerrado con un pequeño tornillo. El cuello de la señal está articulado, pero el rango solo le permite estar totalmente vertical o inclinada en un ángulo aproximado de 60 grados. Finalmente, en el costado tiene una palanca con la cual se enciende y apaga. Hay que señalar que la palanca está en escala con las figuras de 6 pulgadas. Y ahí lo tienen, el Batimóvil edición de lujo de DC Collectivos. Sin duda, una excelente adquisición para cualquier coleccionista, infaltable en una colección de Batman, y sobre todo de la línea Animated Series. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias!